Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, hoy día estamos jueves 27 de mayo, espero que tengan un bonito día y bueno yo estoy aquí amigos en pijama, discúlpenme si no estoy vestida formalmente para la ocasión, pero es que mi diseñador me ha llamado y me ha dicho que no está listo mi vestido de gala. Mi esposo se ha atorado, ay amigo, ¿cómo voy a vestir así con vestido? Ya me estaban ahí por ahí criticando, yo ando así en la casa sin maquillaje, pues nada, como cualquiera de nosotras, estoy igual que ustedes, miren, lo único diferente ahora son mis uñas, miren, me he hecho estas uñas de este color, son medias moradas, medias violetas y bueno nada más, entonces ahora vamos a empezar con el video de hoy. Les voy a mostrar la continuación de mi anterior video, ustedes saben del viaje que fuimos a Antaliaside, pues en este video les voy a poner la continuación, no sé si se acuerdan por acá abajito les voy a poner un pequeño video, que nos quedamos en esta parte que estamos entrando al hotel, en sí estábamos yendo a la recepción, porque queríamos ver cómo se veía de ahí arriba todo el hotel y con la vista panorámica más que todo, entonces pues les voy a mostrar la parte de la recepción hacia afuera, hacia el balcón, pues en esta parte hay un bar y en este bar pues nos hemos tomado unos traguitos esa tarde, porque ya iba a ser de noche en sí, ya iba a ser antes de la cena y pues estábamos ahí nosotros, todo ese día lo hemos pasado en el hotel, nada, entonces voy a mostrarles el video, así que espero que les guste. ¡Gracias! 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 Amigos, voy a tomar un Baileys, aquí estamos en el bar con Ernestache, qué rico, este es el bar que está en la recepción y el otro bar está en la piscina, entonces... ¿Dónde está Belalucía? ¡Gracias! Ah sí, ahí está mi mamá. Amigos, miren lo que nos pedimos. Un jugo de piña para Belalucía, un blue corazado para mi mamá, un Mai Tai para Ernest, una piña corada para mí, una bebida no sé media rara que tiene Baileys y bueno, ahora sí. Salud, ma. Salud, hija. Salud. A ver ya vamos a tomar. ¡Salud, Belalucía! No, ese tiene alcohol El tuyo es solo piña Salud, mi amor Salud, salud, amigos, salud Salud, 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 salud Hola Bueno, amigos, ya acabamos de pasar el puentecito Allí están los toboganes Y miren esta preciosura de árboles, me encanta Ahora nos estamos yendo ya al cuarto Ya son las 7 de la noche Aunque no parece Pues aquí en verano El sol se oculta como casi 9 de la noche Entonces Bueno, ahora nos vamos a cambiar al cuarto Y para ir a cenar Entonces ese ha sido nuestro recorrido Del día de hoy Les voy mostrando, les voy contando Por aquí Amigos, por acá hay Ziplan ¿Se acuerdan? Aventure Park Pueblo, pero ainda no lo haces Yo — que la fall었어 Claro que la fallita Y ya al final me siento Y luego need «se aclaridad efter free» Y luego� con chocolate ¡Hey! Eso ay Si acaso haydom5 Y luego Barry ya saltan Y luego adeu few Y bueno, esta es la piscina que estuvimos el día de ayer, ¿se acuerdan? Pues allá estuvimos, ahí abajo de esta especie de pileta de agua grande. Acá hay otro bar. Y nuestra habitación está allá, al final. Es en el último piso. Y da con la vista al mar. Entonces ahora nos vamos al cuarto, preciosas. Amigos, espero que les haya gustado. Miren esto de acá, me golpeé con la puerta. Bueno, les voy a seguir contando. En esta parte del video ahora nosotros, pues antes de ir a la cena, les voy a contar. Yo no he hecho ningún video mostrándoles la comida y el buffet y eso como suelo hacerlo. Porque había bastante gente y yo estaba pues con las dos manos libres para llevar comidita a la mesa para que no le haga falta a mi mamá, a Bela Lucía y a Erdin. Bueno, Erdin sí se iba a escoger su comida. Entonces pues, por eso ya no les he mostrado la comida de todo el buffet en sí. Pero solo les mostraba pues lo que ya estaba servido en la mesa y la vista al mar nada más. Entonces pues, ese día en la noche, después de cenar, ¿qué pasa? Que en el hotel había unos señores que te alquilan estas especies de carritos para los niños más que todo. Son unos carritos mecánicos tipo de juguetes que tienen y aparte hay unas motitos donde pueden ir los papás y pueden manejar con el niño adelante. O sea, los pueden llevar, ¿no? Igual estos no tienen nada de velocidad, absolutamente nada. Ya que este día que les voy a mostrar este video, pues a Bela Lucía le alquilamos un carrito y nosotros controlábamos mediante un control remoto. Para donde iba, a la derecha, a la izquierda, de frente, hacia atrás y todo eso. Entonces el costo de esto era 10 minutos 30 liras, más o menos, ¿no? Sí, 10 minutos 30 liras. Ay, amigos, yo estoy haciendo el video acá con Erdin a mi derecha y mi mamá a la izquierda. Miren, les voy a mostrar a mi mamá. Aquí está Erdin. Entonces, yo estoy concentrada hablando con ustedes, contándoles. Y le pregunto a mi esposo, eran, ¿no? Eran 10 minutos 30 liras. Y me dice, dos y media. Y yo, ¿qué? Mi esposo está soñando despierto. Creo que tienes que ir a dormir. Bueno, amigos, ahora sí. Bueno, la cosa es que al final alquilamos el dichoso auto para Bela Lucía. Y, pues, nada, ahí les voy a hacer un video también. Y, nada, eso fue nuestro día el día jueves. Y el día 25 en la mañana, temprano, después del desayuno, decidimos salir a la ciudad. A la ciudad decide, de verdad. Así que les voy a mostrar el inicio por el recorrido de la ciudad, ciudad. Así que espero que les guste, preciosas. Uy, todos bien vestidos. Mírenlos. ¿Qué está Erdin, mi amor? Hola. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy día ya estamos jueves por la noche. Y la música está ya. No sé, creo que voy a tener que bajar el volumen. O hablarles un poco más fuerte. Nos estamos yendo a la cena. Y ahí les voy mostrando. Amigos, aquí está nuestra cena. Van a disculpar el desorden. Bela Lucía, Erdin y mi mamá no están. Porque Bela Lucía está jugando con unos niños. Erdin se fue a traer algunas bebidas. Ahí está. Y miren esta vista. Qué hermoso atardecer. Por aquí en Antalya, sí de precioso. Espero que lo disfruten. Amigos, miren esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver el centro histórico, los templos, el templo de Apolo que es lo que quiero ver Y pues ya les voy a ir mostrando Pero antes vamos a desayunar, así que acompáñennos Bueno amigos, estamos saliendo del hotel rumbo a la ciudad Ahí les voy a mostrar la ciudad, cómo se ve por acá en CIDE Y bueno, ahí nos vemos ¡Gracias! Bueno amigos, les voy a dejar en un stop por ahí Se quedó hasta aquí el video, pero de verdad que el próximo video va a estar hermosísimo Me muero de las ganas de contarles qué hemos hecho, pero lo voy a dejar así, va a ser sorpresa Y en el próximo video sabrán de qué se trata, va a ser algo muy bonito Que de verdad por primera vez hemos hecho mi mamá y yo Ahí las voy a estar leyendo en los comentarios, qué creen que hemos hecho mi mamá y yo por ahí A ver, les voy a leer, las voy a leer, vamos a ver qué piensan, qué piensan, qué hemos hecho por allá Y bueno, nada más, bueno, antes de finalizar el video pues Nada, contarles que esta semana estoy haciendo algunos videos cortos de cada día Para ponérselos ya cuando termine de mostrar todo el viaje Que me faltan un par de videos y ahí se termina Entonces pues nada, lo básico hemos estado en la casa y ordenando, tratando de jugar con Melalucía Ah, la he llevado al nido también Este, ahora me está empezando sus clases de 2 a 3 años porque ya pasó como que un gradito más Ustedes saben que aquí en Turquía pues se puede enviar a un nido particular o privado Ya que del estado ya funciona a partir de los 6 años más o menos de edad Entonces pues este, ahora en el nido Melalucía entró cuando tenía un año y medio Cuando tenía 18 meses Y pues este es un curso de 18 meses a 24 meses que ya pasó los 24 meses Ustedes saben que hace un mes Melalucía cumplió 2 añitos Y ahora está en el grupo de 2 a 3 años Y pues la he llevado a sus clases, les he hecho un video de eso también Ahí lo van a ver, ya está adaptado fácilmente, estoy feliz por eso Y ahora ella va a llevar clases 3 días a la semana, los lunes, miércoles y viernes Porque antes solo lo hacía los martes y jueves, así que esta vez lo va a hacer un día más Así que va a ser un poquito más intensivo, pero está bien para que ella vaya aprendiendo el idioma Este, para que también vaya socializando con los niños y nada más Muchas gracias si has llegado hasta esta parte del video Por favor no olvides de suscribirte, de activar la campanita, darle like a mi video Y déjame en tu comentario que te ha parecido este video Y ya nos vemos en nuestro siguiente video